El Bulto Tocando una fiesta en mao, me llevo el tremendo susto Dijeron los muchachos, llegó la mujer del bulto La gente está preguntando, aclaremos el asunto Que de la que están bailando, cuál es la mujer del bulto De la que baila, cuál es la mujer del bulto Ese bulto que tú tienes va a poner la gente loca El que tú tienes va a poner la gente loca Yo quiero que me lo preste, para yo guardo una cosa Que me lo preste, para yo guardo una cosa Pero que soy, que soy quien es a mami Pero que soy, que soy quien es a mami A mí me gusta, como ella baila A mí me gusta, como ella baila Pero que soy, que soy quien es a mami A mí me gusta, como ella baila A mí me gusta, como ella baila Córrelo ahí, córrelo ahí, córrelo ahí, córrelo ahí, córrelo ahí, córrelo ahí, córrelo ahí El mambo, 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 mambo El mambo, mambo, mambo El mambo, mambo, mamá Va a hacerme daño Y quién más va a hacer Por el swing me conoce Pero que swing, que swing tiene esa mami Pero que swing, que swing tiene esa mami A mí me gusta como ella baila A mí me gusta como ella baila Córrelo ahí, 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 córrelo ahí Llegó al producto, el bulto, el único bulto que no es bulto Te lo tomamos caché, se sobra, ¿qué dice? Mami, yo llego atrás Mami Y el otro caché Mami O el castillo, ahí está tu bulto, pero bulto Eso es lo que lo quilla a ellos Nosotros pasaban su vida y ellos no No, no, no No te bulto, Dios Qué grande No te bulto, Dios